quieres voy a aprender a hacer algo realmente extraordinario algo realmente hermoso 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 con conchas y caracoles de mar pues si es así yo te invito a que veas este vídeo que te voy a presentar a continuación para que veas qué cosas hermosas podemos hacer pero en particular esta que yo te voy a enseñar a hacer en el día de hoy para ti que no me conoces aún mi nombre es jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizó con conchas caracoles y materiales mixtos en el día de hoy te traigo realmente una propuesta maravillosa maravillosa y es que debo enseñar el paso a paso de cómo hacer un joyero artesanal con conchas y caracoles y una base de madera es lo único que necesitas para hacer este espectacular trabajo mire 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 díganme ustedes si realmente no está hermoso miren es algo de verdad que es una obra de arte yo lo considero así es una obra de arte que realmente ha quedado hermosa yo estoy sinceramente enamorado enamorada de este trabajo y yo te puedo enseñar cómo hacerlo cómo hacer esta maravilla es muy fácil lo único que necesitas como ya te dije son conchas caracoles una base de madera y pegamento y un poquito de barrio nada más eso es todo lo que vas a necesitar para hacer esto que lo puedes hacer igual o incluso mucho mejor se puede quedar más hermoso que aunque lo dudo pero bueno este joyero en particular es para un cliente que ya me compró uno anteriormente grande pero no tan grande como este es un pedido personalizado es lo que hizo más grande lo que hizo así tal y como ustedes lo ven y él me pidió que por favor dedicar a este joyero en memoria de su mamá que acaba de fallecer le transmito por aquí públicamente mi más sentido pésame y él me pidió que le hiciera una dedicatoria en nombre de su mamá y yo aquí debajo en esta en la base le puse con vinil permanente le puse el nombre de su mamá es gloria de jesús maravilla y le puse su fecha de nacimiento y la fecha en que falleció por tanto y demás este trabajo tiene doble sentido emocional para mí y para para el chico que me lo encargo va a representar mucho y para mí pues me cuesta decirlo y me cuesta expresar mi sentimiento pero de verdad que lo hice con todo ese amor y con todo ese cariño con el mismo que él le va a dedicar este bollero en memoria de su mamá entonces vamos a continuar yo los invito desde ya que si no te has suscrito aún a mi canal te suscribas aquí debajo y marquen la campanita notificaciones para que todos los domingos reciba los avisos de los nuevos vídeos que yo voy subiendo y que me sigas en mis redes sociales de facebook instar aquí detectó también porque no entiendo también son algunas cositas ya estoy subiendo cositas por ahí y lo otro que quiero informarte muy especialmente en este vídeo es que ya oficialmente está inaugurada la tienda de arte a guiar creaciones le voy a dejar por aquí debajo escrito el nombre de la tienda para que te animes y hagas una visita donde en esa tienda vas a encontrar cosas como estas no creo que haya una más hermosa que ésta y muchos otros trabajos de los que yo realizo recuerda que cada cada trabajo que yo hago es personalizado ahí en esta tienda vas a encontrar toda la información necesaria para que tú puedas hacer un pedido personalizado y este va de un fácil recorrido dentro de la tienda fácil acceso a todas las opciones que te brindamos y yo te invito pues desde ya por supuesto a que la visites y que te animes a hacer tus compitas por la tienda recuerda que te voy a dejar en la página aquí debajo a guiar creaciones punto com nada más con escribir eso vas a ir directo a la tienda y una vez hecha la invitación a la tienda pues vamos entonces ahora sí a comenzar a trabajar bueno vamos a comenzar a trabajar como ya dije al principio para este proyecto lo único que vamos a necesitar son conchas caracoles una base de madera un poquito de pintura acrílica o pintura a tiza como en este caso el pegamento escolar transparente y es silicona caliente lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra base de madera y la vamos a pintar con un color carmelita o marrón como más te guste llamarlo vamos a pintar vamos a acercar bien una vez que hayamos secado bien nuestra primera nuestro primer color de pintura le vamos a pasar con una pedacito de cera por algunas partes para aplicar entonces encima el otro color de pintura que va a ser el color de la base en este caso escogí este azul que realmente está hermoso este color el chico lo quería con este color también entonces le voy a dar algunas betas de un color dorado y de un color beige también para asemejar ese estilo vintage ese estilo antiguo como ya saben que me caracteriza en mis trabajos pintamos bien por todas nuestras partes como ven aquí le estoy pasando nuevamente el color blanco y el dorado para que se resalte un poquito más vamos a secar bien y luego que esté bien seco entonces le vamos a pasar la lija aquí lo que estoy en este momento que recibí un paquete de de whisky estaba esperando con las perlitas en colores que van a que va a llevar este trabajo y ya me habían llegado una pero me faltaban otras y acaban de llegar ya una vez que le pase la lija limpiamos todo bien retiramos todo el polvo y yo en mi caso lo voy a pasar por encima esta pasta de crack helado que es como no una pasta es un gel que se lo voy a dejar aquí debajo en la cajita de información para que el que lo quiera comprar pues puede ir al link de amazon que le dejo aquí debajo donde pueden acceder a su compra muy fácilmente y realmente es un producto que vale la pena tener en casa una vez que hayamos terminado la parte superior pues entonces de pintar vamos a ponerle la base está este foamy para que no nos raye los muebles donde vamos a poner el trabajo saben que casi siempre le pongo una tela un foamy cualquier cosa debajo para evitar el maltrato a los muebles donde vamos a poner el joyero en este caso este joyero como ya expliqué es un pedido especial es algo personalizado donde tuve que mantenerme en contra en constante contacto con el cliente para para ir viendo todo lo que quería los diferentes caracoles y conchas si le gustaban los que yo había escogido para el trabajo y realmente coincidimos en todo así que no tuve mucho problema tampoco como ven con lo que esta concha grande que ya se la mostré en un vídeo anterior en las compras que dice michael la compren michael es la concha principal del proyecto junto con el caracol del centro son dos elementos bien grandes que va a llevar este proyecto para sostener este caracol puse encima de la concha grande una estrella de mar y alrededor de la estrella vamos a ir poniendo algunas conchitas ya de mediano tamaño para entonces empezar a fijar nuestro caracol de soporte del centro que es lo que más trabajo nos va a dar ya que este caracol está invertido como me lo pidió el cliente va con la punta fina hacia abajo y la parte ancha hacia arriba entonces pues me cuesta mantener el equilibrio de esta pieza para iniciar porque ya una vez que uno va colocando el resto de los de las conchas grandes a su alrededor le va dando ya lo que es el soporte que este caracol necesita para mantenerse firme en el centro vamos a ir colocando nuestros caracoles y conchas de distintas formas para ir formando lo que es en sí el joyero piezas donde realmente podamos poner nuestras prendas nuestros anillos nuestras cadenas y demás cositas que queramos ir colocando en él es un trabajo que realmente queda hermoso aquí lo que estaba haciendo era que él estaba pasando una una lija o los bordes algunos algunos algunas conchas y caracoles porque no me gusta que tengan nada que pueda dañar al cliente hacerle cualquier herida o algo o dañarle alguna de sus prendas entonces trato siempre de ligar bien todos los bordes que al tacto que cuando yo le pase la mano no se sienta que haya nada que pueda causar daño a la persona que obtenga el trabajo eso siempre yo lo hago y se lo recomiendo a ustedes y si se animan a hacer un trabajo como este ya sea para ustedes o para vender que tengan mucha precaución con que los elementos que vayan a colocar no le vaya a causar daño alguno al cliente o a ustedes mismo o a cualquier niño en la casa ya que sería de mal gusto pasar por ese mal momento de que algo que te hagamos con mucho amor y que quede realmente hermoso pues nos cause daño entonces hay que tener muy muy presente eso ok como ven estoy colocando todos estos elementos con la silicona caliente con la pistola de silicona para fijarlos rápido ya que si no es así no se pueden ir fijando porque es bien grande y aún no está el soporte de cada una de las piezas entonces van quedando como montadas en el aire hasta que ya finalicemos el trabajo que ya entonces cada una quede bien firme con los demás elementos que le vamos a ir poniendo estoy sacando estos caracoles pequeños de estos collares que compré que también se lo enseñó en el vídeo anterior de las compras de michael y estas estrellas estas estrellas realmente son bien originales bien naturales porque tienen ese olor a mar impregnado que espectacular sinceramente que sí entonces como las voy a utilizar en este proyecto pues la quise ir preparando ya para tenerlas a la mano en el momento que las vaya a utilizar este trabajo es a creatividad de cada uno y poniendo sus conchas sus caracoles según las que ustedes tengan siempre escoger las más grandes para que puedan tener acceso a poder colocar en ellas lo que quieran poner sus prendas o dinero o si es para una señora una mujer pues sus aretes sus sortijas no sé todo lo que se le ocurra y en este caso como es para un hombre yo sé que lo que va a poner son sus prendas de oro sus cadenas sus reloj sus anillos sus sortijas entonces hay que poner conchas que tengan capacidad para guardar estos elementos yo voy escogiendo de todo lo que tengo aquí a mi alrededor tengo todos los caracoles y conchas he ido comprando o ido recolectando este trabajo una salvación que voy a hacer este trabajo es tan especial que lleva conchas y caracoles de cancún méxico de la playa de cancún de méxico lleva conchas y caracoles de la playa de pensacola lleva conchas y caracoles pequeñitos que los compré también en el aeropuerto en méxico o sea que también son de méxico no sé de qué playa en específico pero bueno si son de méxico y lleva también lo que son los restos de conchas y caracoles pequeñitos que les pongo son de la playa de de sarasota de aquí de tampa ser cerca de donde yo vivo así que lleva un conjunto de estos elementos de diferentes lugares que realmente lo hace más especial aún para el cliente para que realmente se sienta complacido con este trabajo y ya saben que eso es lo que me caracteriza a mí complacer siempre al cliente al 100% para que pues haga lindos comentarios sobre mí además ya sé que que rudy en este caso es un cliente especial fue el que me hizo la primera compra en mi tienda recuerden que que hablé al principio de mi tienda pues él fue el primer cliente que me hizo una compra en la tienda a guiar creaciones punto com me compró un joyero similar a este que era el más grande que yo había hecho hasta el momento y automáticamente que compró y recibió su joyero me hizo un comentario que ustedes pueden pasar y leerlo realmente hermoso hizo un comentario que yo me quedé sin palabras para responderle porque sinceramente que fue hermoso todo lo que escribió quedó tan satisfecho con el producto que entonces me pidió que le hiciera este otro pero que fuera aún más grande que el que ya había comprado por tanto y demás me dio todas las indicaciones me dijo las conchas que quería como quería que le pusiera el caracol del centro el color de la base y que lo demás me lo dejaba a mí imaginación y a mí mi creatividad porque él confiaba en mi trabajo y aquí estamos complaciendo a mi cliente favorito vamos a llamarle así rudy muchas gracias de verdad que públicamente aquí ahora a través de este vídeo te voy a agradecer por haber sido el primer cliente que te compró en mi tienda y por ser un cliente fiel mantenerte en contacto conmigo y seguir haciendo pedidos y que sé que ya sé que tiene más pedidos me quiere hacer luego que terminemos este así que de corazón muchísimas gracias y sé que cuando reciba este pues igual que con el primero te vas a quedar sin palabras miren estas conchas que le presenté aquí caracoles son los que traje de cancún méxico así que esto tiene de todo un poco caballero esto es especial para ruby espero que ustedes también les guste recuerden si es así irme regalando un dedito arriba si aún tú no te has suscrito a mi canal pues yo te invito a que te suscribas aquí debajo y que marquen la campanita notificaciones para que todos los fines de semana domingo fundamentalmente reciba los avisos de los nuevos vídeos que yo voy subiendo y que hagan la visita por la tienda online a guiar creaciones puntocom vamos a continuar le estoy poniendo algunas piedrecitas también que me pidió que le pusiera piedras impolores ya como ven está formada toda la estructura ya está bien fuerte ya esto no se cae ni ni se desprende ninguna pieza de éstas luego de que terminemos de poner todos los elementos recuerden que yo pues limpio el trabajo con el cautín caliente retiro todo el exceso de silicona que haya y los sellos con el pegamento escolar transparente eso es muy importante sellar el trabajo para garantizar su firmeza y que no se desprenda pues ninguna pieza ya estamos casi terminando cuando termine aquí de poner estos elementos que faltan en algunas partes citas ellas son los más pequeñitos los que más trabajo me dan de poner por su tamaño vamos entonces a limpiar a sellar y a barnizar realmente hermoso 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 yo lo amo desde ya y sé que cuando ya esté listo con sus perlas en colores que son perlitas en colores las que voy a poner originales perlitas originales que compré en wix vienen en su en su capsulita y todo en su conchita y con su olor amar pues va a quedar realmente hermoso vamos a limpiar como ya les dije el exceso de silicona con el cautín caliente mucho cuidado cuando estén limpiando el exceso de silicona con cualquier cosa que utilicen ya sea un cautín o cualquier otra cosa que utilicen caliente mucho cuidado claro yo lo hago yo tengo el cautín pero si ustedes no lo tienen con la misma punta de la pistola de silicona pueden ir retirando algunos excesos con un mechero también pueden calentar un poquito y con la mano lo retiran pero con mucho cuidado no se vayan a quemar ok ya está barnizado ya está listo le puse la dedicatoria que él me pidió que le pusiera aquí debajo el nombre de su mamá gloria maravilla y la fecha de su nacimiento y el día de su fallecimiento y ya está listo este hermoso trabajo señores realmente espectacular yo espero que de verdad que les haya gustado le voy a poner aquí ahora algunas fotitos para que puedan ver con más calma todos los detalles realmente hermoso el barniz y las perlas en colores le dan el toque final ya yo los invito nuevamente a que si no te ha suscrito a mi canal que te suscribas que me regales un dedito arriba que marquen la campanita de notificaciones para que reciban los avisos de todos los vídeos que yo voy subiendo semanal que me sigan en mis redes sociales de facebook instagram texto y que visiten mi tienda no lo olvides así que con estas imágenes yo me despido de ustedes por hoy hasta el próximo fin de semana recuerden que los quiero de corazón les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima rudy esto es especial para ti y para tu mamá chao hasta la próxima chao